Mi nombre es Luis Fernando Campo Agudelo, el papá de uno de los niños que entren aquí en la escuela de fútbol, los crack. Luis Fernando, ¿qué se encontró en tu hijo al regresar aquí a la cancha? Lo que encontramos fue alegría, orden y ante todos los protocolos de bioseguridad, desde la toma de temperatura, el gel, el distanciamiento social, que es muy importante, cada niño. Y ahora en las prácticas nada de contacto físico de los niños, nada que sea de partidos, nada que si no es pura parte técnica y física, pero asombro, alegría, otra vez como la felicidad de volver a las canchas. ¿Mucho estrés en el niño? ¿Dónde está con él? Sí, lo virtual no es tan fácil, ellos estaban haciendo un entrenamiento virtual, pero no es lo mismo lo virtual a lo presencial. Lo presencial tiene una magia especial, una magia emocional, una magia que ayuda, y lo virtual pues, por su mismo nombre es virtual. Y sí, siempre hay un poquito de estrés y deseo de volver al niño a la cancha, y los papás también, porque aquí tenemos todos los papás siempre a acompañar a los niños en este proceso tan maravilloso que es el fútbol, como lo estamos esperando, no solamente aquí, sino pues en toda la ciudad con el equipo, con los 11 Caldas y todas las escuelas de fútbol. Deseamos es que vuelva el fútbol y que podamos pasar este momento de aprendizaje, porque fue un momento de mucho aprendizaje. Beiro Marí Morales me llamo, soy representante legal de escuela de los CRAS, empezamos de ahora a 8 días con los protocolos, estamos trabajando con media cancha con 8 niños, con un espacio de cuadros de 10 por 10, estamos trabajando la parte física nomás, y la coordinación, no estamos haciendo fútbol ni nada de contacto con los niños, tenemos el protocolo del gel, el alcohol y la temperatura. Mi nombre es Ferri Marín, soy el coordinador deportivo del Club Deportivo Formadores, entrenador también de algunas categorías, para participar en torneos locales, regionales y a nivel internacional. Ferri, ¿qué te encontramos si empezamos a hacer con los niños y qué sentaciones se han encontrado hoy? Bueno, empezamos con un acondicionamiento físico con los niños, haciendo un trabajo de inicio, trabajo para mejorar lo que son las capacidades condicionales acordes a las edades de ellos. Vemos que ha sido difícil porque en 25 minutos de trabajo que llevamos, hemos percibido desgaste y agotamiento de los niños, pero sabemos que en un proceso progresivo y secuencial, vamos a ir recuperando el trabajo que habíamos realizado en épocas anteriores y tratar de mantener la parte física de ellos. Mi nombre es Luis Fernando Gutiérrez, entrenador y presidente del Club Intercontinental Volley Club de Manizales. ¿Qué están haciendo en este momento el entrenador con el retorno a actividades? Le estamos tratando de hacer lo más básico, que es entrenamiento individual y entrenamiento, como no se puede en sitios cerrados, más de seis personas, de seis jugadores y el entrenador, con canchas diferenciadas. Tres allá en el lado de la malla y tres en el otro lado. Estamos haciendo trabajo físico y trabajo técnico individual. ¿Encontré mucho estrés en los misachos? Sí, estrés y demasiados, unos que sí habían subido de pesos y otros que sí se sostuvieron, pero sí hay mucho estrés de los jóvenes. Buenas tardes, mi nombre es Cristian David Castaño, soy el entrenador de las divisiones inferiores del Club FSM Rolling de Hockey. Juan, ¿qué está haciendo en este momento con los niños? A partir de esta semana se hizo el protocolo para poder entrenar con los niños, ya que ha sido muy complicado virtualmente, pero ya nos dieron permiso para entrenar con cinco niños, estamos en la adaptación de volver al patín, de volver a compartir con los mismos compañeros, pero nos ha ido bien con este nuevo protocolo. Tenemos, como somos muchas categorías, y el espacio solo tenemos en semana de cinco a nueve de la noche, y los sábados, desde las once de la mañana, es entre hora y veinte y hora y treinta minutos que podemos compartir en la cancha. Gracias. 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 Gracias.